Paella con chorizo. ¿Por qué le echan chorizo, de verdad, por qué le echan chorizo los franceses a las paellas? Nunca lo voy a entender. Entonces quiero que veamos esta paellita y que me digáis qué os parece. Mirad, mirad. O sea, fijaros ya el plato, ¿vale? Chorizo este de lonchas del Mercadona, ¿sabes? De lonchacas, así. Ni chorizo este del bueno, sino de lonchacas. ¡Pam! Para adentro. A ver, ingredientes. Filete de cerdo, un limón, cebolla, aceite, chorizo y bouillon de pul, caldo de gallina. Habas, paprika, que es como pimentón, y bueno, pimiento verde y ajo. Mirad, este chorizo no puede faltar ahí, al ladito, al ladito. Venga, vamos a freír el chorizo. Es que lo que me hace gracia es que seas ese chorizo que compras del pozo, ¿no? En España, del chorizo este del malo para hacer bocatas, cuando no tienes nada que hacer. Para un huevo frito, sí. Pues bueno, pues aquí tenéis la paella, con chorizo, francesa. Blup, blup. Y nada, chicos, ahora metemos aquí toda la grasa del cerdo y tenemos paella de chorizo, habas y trozos del cerdo. Y ¡Bum! ¿Qué os parece la primera receta? Pero bueno, esta es la primera paella, vamos a ver la segunda, porque es que hay una que ya es el colmo, porque la primera si era cerdo con cerdo, pues no. Aquí han decidido mezclar cerdo con marisco y pollo. Pues venga, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos en la nevera? ¿Chorizo? ¿Para adentro? ¿Una gamba? Para adentro, un muslo de pollo para adentro. Vale, primero, pues bueno, lo típico, pues sellas la carne o el pescado, lo sellas rapidito. Eso está bien. Lo que no entiendo por qué le echar el caldo. Eso es, calamares. Gambas. Bueno, sí, más o menos eso, pues los pasos. Bueno. Es que también los pasos los hacen mal. Que no solo que hagan los ingredientes, sino los pasos lo hacen mal. Y lo del chorizo me mata. Mirad, mirad, mirad. ¡Hala, venga, pues topa adentro! Como si fuera poco, venga. Una vez que ya metió el chorizo, topa adentro. Y guisante. Bueno, esto también es un dilema. Si las callas llevan guisante o no. El arroz frito. Y ha echado el jugo de los mejillones. Bueno, pues básicamente, para que veáis que son extraños. Y el azafrán, el azafrán ahí así. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso normalmente se hace como una fusión de azafrán con agua calentita y luego se mezcla. Esto me lo espero de un inglés, pero los franceses se supone que tienen cultura culinaria. Si la tienen, fíjate, reinventan la paella. Mirad si no tienen, mirad si tienen invento culinario. No sé, a mí me parece chocante que cuando vayas a un puesto de comidas en Francia y te vendan el stand típico de paella española. Te lo ponen bien grande. Paella española. Te acercas y ves el chorizo y tú dices, de española tendrá el chorizo. Porque otra cosa, no creo. No creo.